Muchas gracias por entrar a este video, en esta ocasión les mostraré diferentes outfits en color rosa, espero les gusten y puedan acompañarme hasta el final. El color rosa puede variar en diferentes tonos, como por ejemplo el rosa palo, rosa pastel, rosa fucsia y rosa neón. El color rosa se puede combinar con el color amarillo, gris, azul, naranja, púrpura y negro. Se pueden apreciar todo tipo de prendas, ya sea para ocasiones casuales y elegantes, como blusas, vestidos, faldas, enterizos y muchas más. También se pueden encontrar accesorios como collares, brazaletes, bolsos, aretes y muchos más. Gracias por ver el video. Muchas gracias por llegar hasta el final de este video, un saludo, nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!